Balance de los operativos por la Navidad, operativos de seguridad, operativos viales que se realizaron, cantidad de policías que estuvieron realizando los controles y cuáles fueron los resultados. Luciana Campigoto, buenos días. Bueno, ¿cómo estás Dani? Buenos días nuevamente. Es información siempre importante, ¿no? Conocer el balance después de las fiestas porque es un momento en el que uno puede justamente tomar un indicador preciso en donde mucha gente tiene la posibilidad de salir, de tal vez tomar y después justamente conducir un vehículo. Por eso permite un poco conocer en qué situación está la provincia de Mendoza respecto a un montón de restricciones. Una de ellas es conducir alcoholizado, otra es por ejemplo el uso de la pirotecnia y es lo que queremos justamente saber. Por eso estamos con Néstor Majul, que es el subdirector del Ministerio de Seguridad. Néstor, ¿cómo ha sido el balance? ¿Ha sido positivo? ¿Cuántas personas, si es que hubo detenidos? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Felicidades para todos. La verdad que para nosotros el balance de lo que va desde Carrancó el viernes a las 23 horas hasta hoy viene siendo muy positivo en lo que tiene que ver con los accidentes graves o gravísimos que ocasionaron algún tipo de muerte, digamos, ¿verdad? Algún tipo de lesiones graves o muertas. En eso venimos bastante positivos. Positivo te diría también en todo lo que tiene que ver con riñas, alguna situación totalmente descontrolada que se sabe producir en las fiestas. También podemos decir que en eso también ha sido bastante... han existido, obvio que sí, pero no ha sido grave. Lo que sí, vamos a recalcar que nosotros, si bien, gracias a Dios pudimos meter un montón, podemos tener un montón de controles en la provincia, junto con los municipios, tenemos más de 60 personas, más de 62 personas con alcoholemia positiva. En su gran mayoría, digamos, suelen salir de festejar con los familiares, pero, digo, y todos sabemos que no se puede tomar, así que son más de 50 autos que hemos sido secuestrados, que hemos podido detectar y a lo mejor otros que no, pero, digo, sigue siendo un número importante, si bien bajando también, bajando, pero sigue siendo un número importante de personas que conduce con un grado de alcohol no permitido. Y con respecto a la pirotecnia. Respecto a la pirotecnia, nosotros seguimos viendo una baja sustancial en el uso. Cuatro accidentados por el uso de pirotecnia. Te diría que es casi nulo, ha sido también por pirotecnia, y ha sido leves las lesiones. Pero bueno, el tema de la pirotecnia, decirle a la gente que cuando nos llama y llegamos a algún lugar que hay pirotecnia, o vemos que hay pirotecnia, la pirotecnia se fuma. Y nadie pone una denuncia al vecino, nadie le denuncia al vecino. Apelamos, digamos, a la concientización que estamos... Los municipios no venden, la provincia prohibió. Entonces, bueno, esperamos que la gente ahí cumpla. Es decir que, digamos, es un poco complejo el control efectivo en el momento del uso, ¿no?, de la pirotecnia. Si no, vamos a tener policía siguiendo cañitas voladoras, de donde salen las cañitas voladoras, si no tenemos la ayuda de la ciudadanía, es decir, no, no, si mi vecino es el que tira pirotecnia. Es muy difícil. La pirotecnia, quiero aclarar, en Mendoza está prohibida totalmente, tanto la comercialización como el uso, aclarar que en otras provincias no, que se puede comprar en cualquier otra provincia, o sea que algún mercado clandestino se tiene que haber generado en algunos barrios, pero sinceramente hemos visto poca, hemos visto poca, hemos visto sí, o nuestros policías han visto sí, pero bueno. Cuando hemos llegado al lugar, ya la pirotecnia se fumó y nadie pone la denuncia. ¿Ha habido clausuras de comercios por la venta? No, porque no se habilitan. ¿Y fiestas clandestinas o ilegales? Perfecto, hemos detectado cuatro, hemos suspendido cuatro fiestas clandestinas, entre 150 y 300 personas, nada en esos lugares, sin ningún tipo de inconvenientes, y pudimos suspender dos antes que se iniciaran las fiestas clandestinas. ¿Zonas de la provincia? Dos en Guaymallén y dos en Luján, y las dos anteriores, una en el sur y otra en el este. Respecto a los controles de alcoholemia, los controles viales, ¿cuántos policías estuvieron abocados a estos operativos? 400 policías en toda la provincia, en todo el fin de semana, ¿no? En donde siempre nos viene dando buenos resultados, algo que hablábamos fuera de cámara con uno de los chicos, los móviles, los puestos móviles que son los que van detectando alguna situación, van detrás de un convoy de auto o te los cruzas, eso no está dando muy buenos resultados. El número de estos más de 60 personas que dieron positivo de encontrar alcoholemia, ¿qué relación tiene con el año pasado? ¿Ha crecido, ha bajado, se mantuvo? Vemos que hasta ahora, por lo que va de Navidad, se ha mantenido, se ha mantenido, no es que hay una leve baja, pero tengo que decir, se ha mantenido que todo el mundo ya sabe que no se debe conducir con alcohol en sangre, digo, esto es real. Por esto es cuando hablamos del alcohol cero, ¿no? La verdad que no, el alcohol cero no existe, no tendríamos que estar discutiendo, tendríamos que estar todos abocados a concientizar que no se debe conducir con ningún tipo de alcohol en sangre, ni si el que va a conducir que no tome, nada más, es eso lo que hay que seguir machacándose a la gente, no si el alcohol cero no dio resultado en ninguna de las provincias que lo han aplicado. Por último, este mismo operativo se va a reiterar el fin de semana que viene, ¿no? Por supuesto, y vamos a incrementar lo que tiene que ver con los controles de alcoholemia, sabemos que al 31 generalmente se suelen solicitar muchas más fiestas para explotar, digamos, así que si de 18 podemos pasar a muchas más fiestas. Bueno, ahí estaba Dani, entonces, la palabra del subsecretario de Seguridad de la provincia de Mendoza con datos que siempre son importantes, ¿no? Y que tienen que ver justamente con lo que pasa en las fiestas. Vamos a reiterar que estos mismos controles viales se van a dar el fin de semana que viene cuando tengamos, bueno, el festejo por fin de año y por año nuevo. Bueno, gracias, Lu.